Jueves 11 de agosto es el ducentésimo vigésimo tercer día, faltan 142 días para terminar este 2022. En 1822 se desarrolla la batalla de Nahuanagua. En 1929 se publica Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. En 1936 nace en Aragua de Barcelona Susana Duin, primera latina electa Miss Mundo. En 1937 nace en Naipe Estado Carabobo el actor Ramón Hinojosa. En 1945 se inaugura en Caracas la Plaza Altamira. En 1964 nace en La Guaira el Grande Liga Carlos Café Martínez. En 1972 debuta en las Grandes Ligas Gonzalo Márquez. En 1974 muere en Caracas el músico Vicente Emilio Sojo. En 1981 nace en Caracas el periodista Luis Olavarrieta. En 1986 nace en Puerto Cabello el Grande Liga Pablo Confupanda Sandoval. En 18 de agosto de 1991 Wilson Álvarez se convierte en el primer pitcher venezolano en lanzar un no hit no run en las Grandes Ligas. Es el Día Mundial del Hip Hop. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es Efemerides Orgullo Venezolano.